Nos dirigimos con la información hasta el Instituto de Formación Agropecuaria número 8, la Escuela Silvopastoril de nuestra comunidad, porque hoy se hicieron entrega de 5 becas a alumnos que reunieron todas las condiciones para poder asistir a este beneficio económico que es otorgado a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que representa una suma anual de 10.000 pesos y se le otorga a los alumnos en dos pagos. En esta oportunidad recibieron 5.000 pesos. Bueno, la característica fundamental que tienen que reunir los estudiantes para poder acceder a este beneficio es que tienen que ser hijos de productores, yerbateros o de trabajadores rurales. Nosotros estuvimos en el acto y dialogamos con Karina Kenech. Consistió en la entrega de las becas del INIM. La escuela desde el quinto año consecutivo que es beneficiada con esas becas, son 5 los alumnos que tienen este beneficio. ¿Cómo hicieron los chicos para llegar a este beneficio? Todos los años en el mes de marzo, la dirección de escuelas técnicas nos envía por mail en qué consiste y cuáles son los requisitos. Vuelvo a decir, esto es del INIM y está destinado a hijos de productores yerbateros que tengan un registro en el INIM o hijos de tareferos y o empleados rurales. Ellos tienen que acreditar un recibo de sueldo, cierta documentación, la escuela los envía al INIM y es el INIM quien otorga quienes son los beneficiarios. ¿Qué es lo que recibieron los chicos? En el día de hoy recibieron 5.000 pesos, cada alumno recibió su primer cuota. La cuota consiste en 10.000 pesos anuales y hoy hicimos la entrega de la primera parte. Además de esto, desde la institución se están preparando para poder desarrollar una jornada de campo. Sí, quiero aprovechar este medio para invitar a los padres y a los alumnos para que el día viernes se acerquen a nuestra chacra, donde va a ser nuestro domicilio definitivo. Se va a hacer una jornada institucional, donde se van a hacer actividades recreativas y también alguna actividad con respecto a la institución. ¿A partir de qué hora va a comenzar? A partir de las 8.